En mi experiencia como alumna del profesor de Licenciatura de Historia y como docente del Departamento de Historia, he aprendido a reconocer a los historiadores, como dice la canción de Jorge Dresler, como una especie de viaje, un viaje en el tiempo y en constante movimiento, porque eso es lo que somos los historiadores. Somos personas en busca de huellas que nos permitan reconstruir el pasado y el movimiento de las sociedades. Gracias por ver el video.